Bueno señores, estamos regalando gallinas de nuevo, seguimos, su nombre? Delfina Flores y Delfina, aquí le hago la entrega de esta gallinita, como se sienta recibe esta gallinita? Bien, bendecida gracias a Dios, eso, no se lo esperaba, no, pero como la va a ser? Cuéntanos ahí, por allí, azadita, rica va, eso, como pueden ver, miren que contenta Bueno, ahí viene la esposa de ella, miren traemos una gallinita, como se siente? Hoy si, azadita la vas a? Sí, la piernita, ahí va más noche, eso, como pueden ver, miren la felicidad que tiene ella, así que bendecida, así es, así es Bueno señores, seguimos aquí repartiendo gallinas, hoy nos encontramos con niña Vilma, niña Vilma es parte de personas del extranjero, vengo a hacerle la entrega a esta gallinita Bueno, hay muchas gracias y que Dios le bendiga Como se siente recibe esta gallina? Contenta Contenta, no se lo esperaba? No La verdad? Te gusta la gallina? Si Como te gusta? Asada? Frita? Como? Como sea Como sea, a ti te gusta la gallina? Si Si, como te llamas? Bien Y tu como te llamas? Así Si Hoy si van a comer gallinitas Si Así que señores, miren la felicidad de los niños, miren la felicidad de la mamá, hoy si van a comer gallinitas, así que seguimos nosotros, nos vemos Bueno, seguimos aquí regalando gallinas, su nombre? Alfredo Peñato Don Alfredo, aquí le hacemos la entrega a una gallinita, gracias a personas del extranjero ¿Cómo se siente otra vez? Ay, me está contento ¿Contento? Como la va a hacer o como le gusta comer? Ah, guisaditas Guisaditas, eh, miren la sonrisa que tiene don Alfredo No se lo esperaba don Alfredo? No, no No esperaba comer gallina, a ver? Estoy contento Eso, la verdad, algunas palabras para las personas que hacen posible Ah, que les recibo la gracia y que Dios los va a bendecir Más Así es Bueno, y nosotros continuamos con más bendiciones regalando más gallinas Ah, bien, así es Bueno señores, seguimos continuando repartiendo gallinas Ya perdí la cuenta, le llevamos, le llevamos varios Bueno, y nos encontramos con niña Catalina y don Valentín Le vamos a hacer el crédito a esta gallinita ¿Cómo se siente? Contenta porque voy a comer gallina No se lo esperaba No, ni lo soñé siquiera, miren Le agradezco primeramente a Dios Y después a ustedes todos Que intercede por nosotros Más que todo a Diosito y a las personas que hacen posible ¿Sabes por qué? Porque vaya yo Aquí tengo mi casita y este señor lo tenemos aquí de posada A él Porque lo abandonaron los hijos Entonces este, aquí lo tenemos apoyado Esperando de Dios con él Y vamos a ver que hacemos de él Pero que él no va a quedar aquí en la tierra, arriba No que va a quedar abajo Así que yo le agradezco a Dios primeramente Y a usted Bueno señores, seguimos con la entrega de gallina Bueno, se van a preguntar por qué me quita el traje Y ya no aguantaba el traje santa Pero aquí seguimos Bueno, aquí le hago la entrega a niña Margarita ¿Cómo se siente? ¿Te refieres a gallina? Ah, contenta, porque me iba a comer gallina Me ibas a comer Pero hoy sí, como pueden ver Otra madre feliz Y bueno, ya tiene su gallinita Y gracias a los patrocinadores Que hicieron posible esto Señores, seguimos entregando gallinas Y hoy estamos aquí en la casa de la niña Dora Que le voy a hacer la entrega de una gallinita ¿Cómo se siente usted a recibir esta gallina? O sea, yo bien alegre Con muchas bendiciones Feliz Y feliz y contenta con usted Bueno señores, también tenemos el caso de Guzmín Que está malito de los riñones Y bueno, si alguien quiere ayudarlo económicamente Pues se puede comunicar conmigo Yo le hago lo que es la llegada de No sé si le quieren ayudar económicamente O vitamina O cualquier cosa que quieran apoyarlo La verdad pues, él hace poco pues Tuvo ingresado de lo que es Los riñones aún le querían hacer la diálise Gracias a Dios, pues no se lo hicieron Porque ya con diálisis es más complicado Pero si alguien quiere apoyarlo Algunas palabras que tenga usted Yo agradezco lo que es lo que es lo que es A los amigos La verdad pues, es bien complicado Pero del cielo vienen las bendiciones Y la verdad pues Bueno mi amigo, gracias por siempre apoyar ahí Con gallinas o víveros o cualquier cosa Gracias por siempre apoyar mis proyectos Y que Dios me los bendiga a todos Bueno señores, seguimos entregando gallinas Se han de preguntar, miren que buena casa No, ella está cuidando aquí señores Y le voy a hacer la entrega ¿Su nombre? Santo Reino Le voy a hacer la entrega a Nia Santo esta gallina ¿Cómo se siente Nia Santo? Sí, yo me siento alegre ¿Feliz? ¿Feliz? ¿No se lo esperaba? No, no me lo esperaba No, no me lo esperaba ¿No se lo esperaba? No me lo esperaba Gracias por el regalo que me mandan El regalo de Santa Claudia No, mentira El regalo de unos amigos de Estados Unidos Que hicieron un regalo de arena Y decidimos comprarlo Así es Les agradezco mucho Bendiciones Sí Sí